Hoy en el campo se escucha un nuevo refrán que dice Tardío, pero seguro. Se refiere a quien siembra tardío y elige Decal. Porque Decal brinda estabilidad. Cuenta con híbridos de excelente performance para alcanzar el mayor rinde de tu cosecha y además con la garantía de resiembra cultivada. Todo lo que tu campo necesita. Decal Maíz Tardío. La mejor decisión para tu siembra. Publicidad exclusiva para la República Argentina. Para mayor información dirigirse a decal.com.ar